¿sabes qué? ¿se interrumpe el video? ¿pero sabe qué? ¿qué pasa, Marieta? ¿qué pasa con el video? ¿qué se interrumpe? ¿qué es? ¿me podrías explicar? ¿se interrumpe? ¿se interrumpe? ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! y ahorita no sé dónde estoy no sé por dónde creé no sé por dónde creé el video si por el Facebook por mi página muchacha muchacha ayúdenme estoy perdida me voy a perder no me puedo perder no me puedo perder no me puedo perder ¿qué pasó? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¡ay! hola, 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 hola no importa bueno, ¿sabes qué? ¿sabes qué? sigo confesando primer pecado estoy dudando estoy dudando haz de mí por comentarios que los demás hacen por comentarios que los demás dicen pero que no es no me están diciendo a mí simplemente lo dijeron pero yo lo tomé personal entonces primer pecado me confieso de palabra obra y omisión a veces pecamos por omisión a veces pecamos por omisión entonces ¿cuál es el pecado? el pecado más grande que en este momento yo María Imelda Cardona confieso que tengo se llama duda duda porque voy a pasar a otro proceso de mi vida porque una cosa es escribir quedarme aquí sentadita escribiendo de las 5 de la mañana 9, 10, 11 pero cuando el otro te dice ¿y usted qué escribe tanto? ¿y usted qué hace tanto? pero ¿por qué no necesitamos que que venda? entonces ahí viene una duda porque entonces quiere decir que si yo no vendo los libros ese libro no vale o sea estoy diciéndome que si este libro no lo vendo y que a cambio no recibo dinero el otro que me está viendo ya me lo dijo en mi propia cara no me lo mandó a decir con nadie y es ah no es que si usted no lo vende pierde su tiempo es como cuando uno hace empanadas y no las vende se le pudren las empanadas es como usted cuando hace ese es mi papá Lupita es mi papá papá estoy haciendo el video entonces entonces bueno pues chao si no le contesto ahí está Dios mío ayúdame señor bueno entonces entonces ¿cuál es la duda? la duda es que si yo no los vendo entonces yo estoy perdiendo mi tiempo que si yo no los vendo entonces el otro no va a creer en mí hasta que no me vean en la tarima con la cosa llena de gente y si no pues le recomiendo Marimeida que se compre la lotería y yo me tiraron como no sé cuántos dardos honestamente les digo me mataron me suicidaron me mataron los sueños ¿a cuántas de ustedes les matan los sueños? y no se los mata la gente de la calle se los mata la gente más cercana se los mata su esposo se los mata su hijo se los mata su vecino se los mata su amiga porque le dicen que usted está loca porque le dicen escritora famosa es más y hacen la y hacen la boca así oiga es que escritora famosa mirale a la mujer del futuro y se ríen en tu cara ¿cuántos no se ríen en tu cara de tus sueños? ¿cuántos no hacen eso? y te tiran en el piso y te matan te matan te aniquilan y uno es tan tonto tan idiota tan imbécil que le cree que le cree pero es que la mujer del futuro ellos no la ven ellos no pueden verla ellos me ven a mí en este momento ya mandé imprimir 50 libros bravo eso Maribelda bravo lo lograste si lo logré terminé un proceso que para mí era muy difícil porque si fuera fácil todo el mundo sería escritor y si fuera fácil todo el mundo haría esto y esto no lo hace cualquiera esto no son empanadas esto no son empanadas esto es un libro ay pero es que a mí no me gusta leer pues búsquese a la gente que le guste leer a los ¿quién fue el que te robó ese sueño? ¿quién fue el que te tiró ese dardo? fíjense ¿quién le tiró el dardo a usted? ¿quién le tiró ese dardo? a veces nos dejamos influenciar por cosas que nos dicen los que están alrededor de nosotros ¿sabe qué pasa cuando yo sea la escritora famosa del futuro? ¿sabe qué va a pasar cuando yo esté de gira en gira que yo esté en Medellín que yo esté en México que yo esté en España que yo esté en distintas partes del mundo? ¿usted sabe qué va a pasar cuando yo esté dando entrevistas en la televisión? ¿usted sabe qué va a pasar cuando yo esté haciendo entrevistas y cuando esté haciendo la firma de mis libros? ¿usted sabe qué va a pasar? que esa mujer se va a desaparecer a la que le dijeron y le tiraron todos esos dardos ella ya no va a estar ahí sentada para recibir esos dardos porque ella va a estar allá en las tarimas pero esa mujer tiene que ser tan berraca tan berraca y de decir ¿sabe qué? si tengo un miedo si es terrorífico y ya me confesé y ya confesé mis pecados y lo que yo hago aquí con ustedes a las 11 y 11 esto se llama un tubo de escape porque yo le cuento a Lupita y Lupita me entiende porque yo le cuento a Luz y Luz me entiende porque yo le cuento a Ana María y Ana María me entiende porque ustedes saben qué es que a uno le roben los sueños ustedes sí saben ustedes sí entienden qué es cuando a uno le roban el sueño y cuando a uno le dicen ¿sabe qué? vaya a comprarse mejor la lotería porque escritora usted usted sabe usted sabe qué es uno comprarse la lotería es como yo decirte Lupita Lupita vaya cómprese la lotería y deje de huevonear deje de querer hacer sueños usted sabe qué es uno ganarse la lotería usted sabe cuántos números son los de la lotería usted sabe qué es poner su vida en comprar una lotería usted sabe qué es eso eso es matarle los sueños a una persona esto es esto es esto es así usted no mi hijo vea sabe que deje de soñar que usted va a ser artista cómprese la lotería yo la lotería no la compro ¿sabe por qué no la compro? porque me gusta pensar que yo lo puedo lograr porque la lotería es una infinidad un número infinito de posibilidades y poner mi futuro en una lotería a mí me cuesta a mí me cuesta comprar todos los días la lotería por si de pronto me la gano no sé me gusta más pensar que yo puedo dar pasos día a día y que yo puedo ir logrando lo que yo quiero entonces cuando cuando estos pasos te inhabilitan te inmovilizan porque entonces ¿qué pasa? ya entendí por qué me están doliendo los pies ¿ya entendiste? Lupita ¿me puedes decir por qué me están doliendo los pies? si me los han matado muchas veces y mi pecado ha sido dejar que los maten te los mata tu esposo te los mata tu vecino te los mata tu hijo te los mata tu papa te los mata mi papá cuando yo hice el primer libro aquí no he estado si no no lo diría porque ¿sabe qué me dijo? no es pura huevonada lo que usted escribió me puse a llorar y entonces yo estaba en Colombia con Santiago y yo Santiago si vio si vio que es que no es fácil uno salir adelante y yo por eso no vivo aquí por eso yo me fui para Estados Unidos por eso yo no por eso yo no me quedé aquí en esta casa porque es que en esta casa le quitan los sueños te los roban decirte ¿sabe qué le sugiero? mejor vaya y compre la lotería o sea yo no tengo entonces ninguna posibilidad o sea que yo me voy a morir de la angustia me voy a morir del terror me voy a morir de la ansiedad me voy a morir entonces de la depresión porque entonces no hay ningún inversionista que invierta en mí y entonces ¿dónde están los medios y el dinero? si una hora en la radio aquí en Estados Unidos vale 1500 dólares una un minuto y yo quiero sonar en la radio en la televisión y quiero estar en las entrevistas ¿esa mujer dónde está? ¿sabe qué? a esa mujer la mataron por eso le están doliendo los pies porque a esa mujer la inmovilizaron a esa mujer la inmovilizaron la inversionista es uno mismo exactamente exactamente y yo tengo que creer en mi sueño pero ya me mataron pero yo esa duda y me lo tiraron así vaya cómprese la lotería más bien Marín y deje huevonear con libros quedó inmovilizada con la colita como Tony así dentro de las patas y usted ya no tiene futuro Marimelta exactamente te duelen porque estás paralizada de terror ¡Bravo! ¡Eso! ¿cómo es la confesión? vamos a vean muchachas esta hora así se me se me se me cancele las veces que quiera esto no importa lo vamos a hacer miren ¿cómo funciona un coaching? yo me estoy haciendo un coaching con ustedes me estoy haciendo un coaching con Lupita Lupita está haciendo de confesor yo soy la pecadora confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento palabra obra y omisión la omisión es que los pies los tengo paralizados y me duelen porque me duele dar un paso adelante porque en mi mente dice vas a dar un paso y es empezar a promover tus libros pero necesitas ¿cuál es el el obstáculo más grande para los sueños? entonces yo necesito de un inversionista que me promueva a mí para que yo invierta en mí para que mis libros se vendan y para que mis libros y así pasa en todo entonces su sueño se murió porque usted no tiene dinero para hacer las publicaciones ¿por qué me duelen los pies? porque tengo un miedo terrorífico tengo un miedo tengo angustia tengo terror tengo ansiedad y tengo depresión sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí esa duda es un aguijón directo al corazón pero nosotros somos unas mujeres seguras y berracas he dicho he dicho caso cerrado he dicho entonces esa fuerza y esa voluntad depende solamente de mí y de Dios ¿por qué? vuelvo y juega vuelvo y leo ¿por qué? que los sueños y los deseos se hacen realidad sencillamente porque Dios concede que lo merezcas entonces ¿a quién le voy a creer? ¿le voy a creer a esta palabra? ¿o le voy a creer al que me dijo ¿sabe qué Marimenda? le doy mejor un consejo cómprese el billete de la lotería ¿a quién le creo? ¿le creo a esa a esa palabra que dijeron o le creo a estas palabras que estoy escuchando? que los sueños y los deseos se hacen realidad sencillamente porque Dios concede que lo merezcas entonces es una decisión o decido el camino está y nosotros nos perdemos muy fácil o nos inmovilizamos y no tomamos acción y nos quedamos aquí ¿cuántas veces nos quedamos aquí inmovilizados? más fácil nos da dolor en los pies más fácil nos da un dolor en los pies que no podemos ni caminar que no podemos avanzar y el cuerpo habla y el cuerpo te muestra y el cuerpo te dice ¿cuáles son los síntomas que tengo en este momento? me duelen los pies tengo dolor tengo miedo el miedo más terrorífico la angustia el temor de avanzar y dar un paso en la escala de lo que yo tengo que hacer sí señora la duda es un aguijón muy fuerte ellos nos conocen desde la versión anterior y no son ni testigos ni partícipes del proceso de crecimiento exactamente pero ellos no lo creen hasta que algo contundente ocurra y entonces vienen los dulces sabor del triunfo y chachateate con guantes con guante blanco exactamente sí me los han matado muchas veces y mi pecado ha sido ha sido dejar que los maten esa duda es un aguijón directo al corazón pero nosotros somos unas mujeres de racaz exactamente bueno cierro acá con lo siguiente vamos a hacer como un resumen digamos cuáles son esos ese camino del héroe cuál es el camino de la mujer del futuro cuál es el camino de esa mujer va a haber duda en el camino sí sí hay duda sí hay duda pero para fijar metas usted tiene que confiar en un ser supremo que se llama Dios porque los que están a su alrededor eso le van a tirar son dardos y dardos y dardos y dardos ese es el aguijón eso es lo que mata el aguijón de la duda es el que mata los sueños pero es que Dios tiene una promesa una promesa y usted tiene un talento que es único y repetible entonces primero me doy cuenta de cuál es el problema cuál es el conflicto tengo miedo me confieso y hay pecados de pensamiento palabra obra y omisión cuál fue el pecado mío la duda dudo de quién duda de mí por qué por cosas que son externas a ti que te dijeron pero pero eso eso que te dijeron por qué lo creíste no sé a veces nos pasa entonces tengo que entender que no fue a mí que me dijeron eso no fue algo personal no lo voy a personalizar simplemente fue un comentario y necesito y necesito casi 300 millones de pesos para poder ser famosa y necesito pagar no sé cuánto para ser famosa o sea marimelda vaya acuéstese a dormir entonces claro los pies me duelen porque me da miedo terrorífico avanzar y los pies inmovilizaron entonces resulta que la duda inmoviliza y ese es un pecado omisión no hacer es un pecado es omisión y cuando usted inmovilizada eso se llama pecado está pecando por omisión entonces qué pasa que cuando lo confieso cuando lo puedo ver cuando lo puedo hablar sin rabia sin rencor con la otra persona entonces no pasa no pasa nada ya me di cuenta y cuando yo me doy cuenta cuando yo pongo esa ese ese es como paso al otro lado ese umbral ese es el umbral que yo tengo que atravesar y que yo tengo que aventurarme a hacer eso que yo tengo que hacer qué tengo que hacer continuar continuar con mi sueño continuar con mi programa continuar como estoy trabajando que eso en la medida en que yo crea confíe vuelve y juega que los sueños y los deseos se hacen realidad sencillamente porque Dios concede que lo merezcas porque yo tengo que trabajar en el merecimiento yo me lo merezco ¿por qué? porque Dios así lo concede y entonces somos felices y comemos perdices porque entonces hoy yo voy a trabajar en el merecimiento y no me voy a comprar la lotería más bien voy a buscar cuáles son los medios que tengo que empezar a trabajar y yo aprender para ver cómo es que voy a vender esos libros porque ya los mandé imprimir entonces ya lo que tengo que hacer es María Imelda que tengo que hacer para vender esa información que tengo que hacer para vender ese producto que tengo que hacer y eso es lo que voy a empezar a hacer bueno me quedó muy bien tiene el chisme la duda me encantó eso es lo que nosotros hacemos en un coach en un coach es expresarnos así como yo les expresé mi duda así como yo les expresé mi miedo así como yo les expresé esta situación eso es lo que hacemos cuando nosotras nos reunimos en un coach ahí yo me quedo calladita la otra persona expresa sus emociones y nos damos cuenta cuál es ese pecado y pecado confesado es pecado solucionado y pecado que se absuelve entonces quedo absuelta de ese pecado de la duda porque ya encontré cuál fue ese pelito que le entró a la sopa y ya saqué el pelito que le sacó que le entró a la sopa bueno mañana nos vemos los que están en el grupo de coaching privado acuérdense de pasar las actividades del día y no duden no duden así como yo dudo ustedes tampoco pueden dudar tanto si duraron un día pero no se queden dudando mucho hablamos mañana nos vemos me pasan por favor las las la foto la foto y las actividades bueno chao hablamos las 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 no las as